Muy pero muy buenos días, señor Juan José Gómez Centurión, titular del NOS. Para mí es un placer y un orgullo que usted esté transitando estos minutos que vamos a tener de ida y vuelta de lo que pasa en la actualidad política, económica y social, tal cual dice el pie de allí del programa, aquí, desarrollándolo. Muy buenos días nuevamente, Juan José, ¿cómo está usted? Buen día, Carlos. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar con usted acá en el programa. Bueno, Juan José, la verdad que es amplio el panorama, la situación política, económica y social de la Argentina no está pasando por sus mejores momentos en el mundo. Las críticas, sobre todo de las páginas de países democráticos, donde en este momento la Argentina no es tan simpático por su alineamiento con 4 o 5 países que realmente no son de los mejores. Yo no soy quien para juzgarlos, pero que tal vez no comparten los valores de lo que el sentimiento argentino pide. ¿Qué opinión le merece? Es amplia la pregunta, obviamente, pero no puedo dejar de hacersela porque evidentemente no estamos transitando lo mejor, no hay respeto, los valores creo que quedaron de costado y no hay ese feeling entre los ciudadanos, donde estamos divididos como si fuera un partido de fútbol, pero peor, no pensamos que todos tenemos la misma hermandad que nos une, que es la bandera argentina. Sí, tal cual, Carlos. La Argentina... A ver, lo que nosotros vemos a veces y sufrimos son los síntomas de la enfermedad y creemos que los síntomas es la enfermedad. Los síntomas es lo que la enfermedad manifiesta. Cuando usted ve violencia, destrucción de la República, robo sistemático desde el Estado del presupuesto del erario público, pobreza, marginación, mala administración del Estado, lo que está viendo en el fondo es un modelo que se ha armado a la Argentina, que es un modelo de desintegración de la Argentina. Y el modelo de desintegración de la Argentina es no haber podido sostener el proyecto de nación que nos propusieron los padres de la patria. Entonces, la Argentina está fragmentada, está segmentada, la ha segmentado la política y la ha confrontado la política. Usted ve que cada posibilidad que tiene el sistema de desunir a los argentinos inmediatamente se pone en los medios de comunicación, en las primeras planas, en los noticieros, 24 horas, en forma sistemática, ampliando porque la grieta es el negocio de la política. La política vive de confrontar y de desunir a los argentinos. Argentina es un país que ha perdido en todos los aspectos su soberanía, un Estado fallido que no puede controlar su propio territorio. Pero usted ve el otro día, cuando, bien o mal, digamos, cualquiera sea la opinión que tengamos, cuando desde el Estado se quiere poner orden en alguna situación, inmediatamente es desbordada y el Estado no puede sostener la decisión que toma. El Estado ha perdido su soberanía en forma vocacional en la Patagonia, detrás de organizaciones que desconocen la autoridad del Gobierno Nacional sobre el territorio argentino la ha perdido detrás del narcotráfico, del delito organizado. Hay lugares de la Argentina donde el Estado Nacional no entra, acá muy cerquita, ¿eh? Y donde manda un Estado paralelo que es el delito. Bueno, todo esto configura una situación que para la Argentina es límite. Detrás de eso, endeudamiento, destrucción de uno de los principales valores soberanos de un país que es su moneda. La moneda es, de alguna manera, el termómetro de las relaciones de intercambio de un país. Cuando un país pierde su moneda, como la Argentina, los argentinos no sabemos cuánto valen las cosas todos los días. Bueno, todo esto configura esta situación. Ahora, también analicémoslo desde otro punto de vista, ¿no? Esto es una crisis muy profunda que vive la Argentina y las crisis siempre son una enorme ventana de oportunidad, ¿no? Los seres humanos, ni las organizaciones, ni las naciones creceríamos si no tuviéramos estas crisis. Argentina tiene en el 2023 una enorme oportunidad de resetear todo este modelo perverso que lo ha llevado a esta situación. Sí, normalmente yo coincido con usted en esto de que la crisis es oportunidad y debemos aprovecharla. Y como yo le decía en la previa, hay que, aquellos argentinos de bien que quieren la patria de bien, de buena manera, de una forma, ¿cómo le diría? Normal, porque tampoco el fanatismo que nos muestra el kirchnerismo es bueno. Lo lógico sería en decir, bueno, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos, vamos a hacer un plan a largo plazo, vamos a poner políticas de Estado. Argentina no tiene políticas de Estado, tiene políticas de conveniencia y para hablar para la tribuna, para aquellos que lo siguen, para engañar. Yo creo que aún en esta crisis no puede el gobierno de un manotazo, por ejemplo, sacarle presupuesto a educación y sacarle presupuesto a salud, sino hay otros tipos de presupuestos, por ejemplo, la política LGTB, la política de género, que tiene un presupuesto inmenso, inconmensurable y que no sirve absolutamente para nada. Lo único que hace es, de alguna manera, sostener a una minoría cuando se debería gobernar para todos, pero para todos igual. Bueno, el presupuesto... ¿Hola? Sí, 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 lo escucho, lo escucho. El presupuesto para políticas de género, así se llama, abarca casi, si usted suma, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Género de cada uno de los ministerios, la Secretaría de Género de los organismos descentralizados y de las empresas del Estado suma casi el 11% del presupuesto que va para políticas de gente que en el último censo 0,13% de los argentinos no han logrado definir a qué sexo pertenece, digamos, ¿no? Entonces, esto... ¿Ahora qué es eso? Eso es dinero para los lobbies, es dinero consultoras amigas, encuestas, generación de folletos. Pero, mire, yo he estado en Orán, en Tartagal, en Tucumán y he visto la folletería que llega en términos de género del Ministerio de Género, llega a todos los lados del país. Eso es negocio de la política. Eso es puramente negocio de la política. Ahora, eso no lo van a recortar, porque la agenda de género en la Argentina es una agenda que... Usted decía recién que no hay políticas de Estado en la Argentina. Sí, hay una sola política de Estado. Esto lo dijo el Cafiero cuando era jefe de gabinete. La agenda 2030 es la única política de Estado en la Argentina donde las dos fuerzas mayoritarias están de acuerdo. El aborto, la eutanasia, que viene ahora. Hay seis proyectos de ley de eutanasia. En un país que no sabe cómo vivir, vamos a empezar a legislar cómo morir. La eutanasia, el aborto, el control de la natalidad, el control de la población. Todo ese modelo es un modelo que las dos fuerzas políticas principales hoy de la Argentina se han subordinado a una agenda internacional. Y eso no lo van a recortar, van a recortar todo el resto del presupuesto, pero eso no lo van a recortar. No, realmente es lamentable, es lamentable. Mire, con el tema del recorte de la salud, yo lo he sufrido en carne propia con una hija. Tuve un accidente doméstico, una entorsis de tobillo muy grave, con un derrame que se veía a la legua. Bueno, fue atendida, no digo que fue mal atendida, en la clínica donde fue, donde está adherida la obra social, le hicieron, digamos, los primeros auxilios. Sacaron una placa, comprobaron que no había fractura ósea. Pero el médico sugirió una resonancia magnética debido a la gravedad como tenía la zona. Bueno, tuvimos que poner un abogado para que la obra social autorizara la resonancia magnética, cuando siempre le autorizaban todos los estudios, estudios mucho más caros. y tuvimos que poner un abogado para que presionara la obra social para que le hicieran la resonancia magnética. Para todo esto pasaron 15 días. No, pero todo esto es los síntomas de un sistema político que ha fracasado y que trata de resucitar a través del jueguito de la política que hemos visto el último fin de semana, alrededor de la casa de la vicepresidente. Van los militantes rentados, ¿no? Intentan forzar a la policía, rompen el vallado, pasan. La oposición, la culpa a Cristina, Cristina la culpa al jefe de gobierno. Esto es lo que están armando para el año que viene, para el 2023, se llama polarización. Cristina, que está validada políticamente, entre Nación, Clarín, los diarios principales, todos los medios rentados por el Estado, y la oposición en 15 días la han convertido en candidata para el 2023. ¿Por qué quieren que Cristina sea candidata? Porque no hay ningún otro candidato del oficialismo que polarice. ¿Que polarice qué quiere decir? Que dé una opción de hierro en el voto por una fuerza o por otra fuerza. Están preparando la polarización para el 2023. Y lo que la gente no tiene que hacer es dejarse engañar. Cristina le habla al 20% de sus votantes y Macri le habla al 20% de sus votantes. Y el resto de los argentinos estamos expectantes a ver cuál es la propuesta para un país de acá a 15, 20 años para nuestros bisnietos. Sí, seguramente, seguramente. Y otra de las cosas, Juan José, que creo que usted debe de estar de acuerdo conmigo, es que desgraciadamente en los distintos ministerios no hay personas con el conocimiento, no digo que no sean inteligentes, cuidado, pero que no son útiles para el ministerio donde están designados. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un ministerio clave para la Argentina tener contactos, poder vender sus productos, porque yo siempre digo que cada embajada y cada consulado que Argentina tiene en el mundo es una ventana de presentación de los productos argentinos y de la Argentina. Y si tenemos un canciller, más allá de que se hable o no hable inglés, no importa, hay traductores para eso, pero no tener idea de los protocolos, no tener idea de lo que es las relaciones internacionales y tener toda gente del partido sin ningún tipo de carrera política, ya empezamos a andar mal. Y luego, en los distintos ministerios donde no ocupa gente prueba, en ese ministerio, lo que debería desarrollar para fijar las políticas que debería tener un país, por ejemplo, educación, donde un sindicalista maneja a los maestros. Hay que entender el modelo. Los ministerios y los ministros no están puestos para gestionar un problema que tiene que ver con el bien común, ni con las personas, ni con los argentinos. Están puestos para hacer política. El canciller Cafiero está puesto como canciller porque es el vínculo con todos los lobbies internacionales que después facilitan el acceso al crédito. Es la única función que cumple. Al terrorismo ecológico en la cumbre del clima, al lobby abortista, a todos esos lobbies está vinculado Cafiero. Con lo cual, el único rol que cumple es que esos lobbies hablen bien de la Argentina en los foros internacionales para facilitar algún acceso al crédito. La Argentina es un mendigo internacional para poder cerrar sus cuentas todos los meses. En esto ha transformado la Argentina. Mire, al lado, Brasil empezó ya un proceso de deflación, acumuló tantas reservas en función de una buena política administrativa de la relación entre lo que importa y lo que exporta, que ya está en un proceso de deflación. Entonces, si la Argentina tuviese una administración razonable del Estado Nacional, empezaría a juntar reservas y no tendría que salir a licitar todos los meses dinero, como hoy está licitando la elite y el EVAC para poder comprar los dólares para pagar la deuda. Este es el ciclo en el que nos ha metido la política. Ahora, no solamente este gobierno. Guarda, ¿eh? Esto no es solamente este gobierno que es catastrófico. Fue también el gobierno anterior que fue catastrófico y dejó a la Argentina económicamente destruida con 55 mil millones de dólares aplicados a gasto corriente. Entonces, es un sistema político que está basado en las mismas políticas. Más allá que discutan y los dirigentes y que parezcan distintos y que hablen distintos y se refieren a distintas cosas, pero tienen exactamente la misma política, que es esto. Endeudamiento, castigo de la producción, primarización de la economía argentina, cada vez más planes, cada vez más argentinos esclavos y rehenes de los subsidios que no le alcanzan para vivir. Este es el modelo de la clase política, en las dos fuerzas. Usted habló de Brasil, y era algo que yo iba justo a tocar el tema Brasil. Brasil acumuló o está acumulando algo así como 360 mil millones de dólares de reservas. Además, creció su Producto Bruto Interno de una manera espectacular. Geopolíticamente, también está bien distribuido Brasil, no como la Argentina. Y bueno, aún así Bolsonaro tiene, obviamente, los detractores de izquierda, la gente de Lula, donde Lula parecería que nuevamente va a aparecer allí la sombra otra vez de la izquierda. Y yo creo que Brasil, más allá de los errores o los aciertos de Bolsonaro, ha pegado un giro significativo en América del Sur. Pero, contrariamente a eso, tenemos un Chile, tenemos un Colombia, tenemos un Venezuela, obviamente, que han y siguen, de alguna manera, erosionando a las democracias a través de su juego político, y lo hemos visto con el avión, este avión famoso que todavía está dando vuelta allí, y que no va a despegar, obviamente, porque por más que un juez ordene la liberación, nadie le va a proveer combustible. Pero, ¿usted cree que América Latina puede zafar de esta maldición, para mí, que es la izquierda? O sea, no, no quiero encasillar la izquierda, sino aquellos de pensamiento marxista, comunista, leninista, que no queremos. A ver, Carlos, Latinoamérica puede. Ahora, el modelo del socialismo del siglo XXI es el modelo que el globalismo ha definido que tiene que imperar en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina es un reservorio de materias primas. Con lo cual, Europa tiene un modelo de gobierno en este modelo globalista, que es el modelo de la socialdemocracia, exportación de servicios, bonanza del punto de vista militario, y planes y subsidios por desempleo, y América Latina, el modelo para gestionar este reservorio de materias primas, es el socialismo del siglo XXI. Entonces, usted lo ve a avanzar en todo el continente. Claro que América Latina puede. Ahora, lo que ha hecho el modelo del socialismo del siglo XXI es esto, es un Estado que vive de una renta, el petróleo, de la soja o del cobre, cobra a través de impuestos exagerados y que son malversadores, digamos, de las relaciones económicas, cobra una gran cantidad de dinero y paga planes y paga subsidios. Y la gente no trabaja. Este es el modelo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Y esto yo le llamo a toda la reflexión al público. Al socialismo del siglo XXI no se lo puede confrontar con la teoría de mercado, digamos. La teoría de mercado es como querer confrontar el socialismo del siglo XXI con el sistema métrico decimal. Al sistema del socialismo del siglo XXI hay que confrontarlo con la patria, con valores, no con un modelo económico. Porque lo que estamos discutiendo no es un modelo económico. Lo que estamos discutiendo es la existencia de nuestras naciones que nacieron hace 200 años. Con mucha sangre y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Entonces, fíjese que el éxito de Bolsonaro en Brasil no es discutir a la izquierda a través de la teoría de mercado. Es discutirlo a través de los valores. Primero Brasil. Y es lo que nosotros vamos a discutir el año que viene. Confrontando la agenda 2030 nos ha metido este modelo del socialismo del siglo XXI con una agenda para la Argentina. Entonces, al socialismo hay que confrontarlo en las urnas desde la patria. No solamente desde la teoría de mercado. Y es lo que ha pasado en Chile. La derecha chilena o la derecha colombiana eran derechas que pretendían discutir a Chile y a Colombia solamente desde su modelo económico. Y a los países se los discute desde el modelo cultural fundamentalmente. no del sistema económico. Claro, claro. Tiene... A mi criterio es así. Ahora, yo veo, ¿no? La poca retrospectiva de la dirigencia. Si nosotros tuvimos y no sé si usted pensaría igual la década de... Antes de llegar a la década del 30 o sea, estoy hablando desde los principios de Alberti en adelante más allá del liberalismo y demás. la Argentina fue un país importante dentro del mundo. Agroexportador. Luego vino Arturo Frondizi. Podemos discutir o no el modelo pero él quiso de alguna manera industrializar al país. No lo dejaron. Vino el doctor Humberto Ilia que hizo para mí una de las mejores presidencias. No endeudó. Luchó contra aquellos lobbies. Todos sabemos que los laboratorios jugaron un papel importante y que obviamente hubo una oposición que trabajó para ir a golpear los cuarteles. Nunca los golpes en la Argentina a mi criterio fueron golpes militares 100% sino que siempre fueron inducidos por partidos políticos y por intereses creados donde se involucró a los militares porque son los que tenían la fuerza de choque llamémosle para poder tomar un país aún siendo yo una persona que admira nuestras fuerzas armadas por todo lo que han hecho y no miramos la capacidad de esa gente donde el país tuvo un norte y donde avanzó raudamente. Hablábamos del tema Chocón-Cerro-Colorado que fue en la época del general Honganía de un gobierno militar más allá luego de que podemos separar las aguas pero en cuanto a la política de inversión en obra pública que no solamente da trabajo sino da desarrollo a un país se dejó de hacer prácticamente. Argentina no tuvo la capacidad y cuando la tuvo Yacireta fue una cueva de corrupción total donde un proyecto que tenía 5 años terminó en 30 años y con una corrupción terrible y no tenemos eso que debemos de anhelar para la gente. ¿Por qué tenemos que importar por ejemplo combustible y por qué tenemos que importar energía eléctrica? Cuando Argentina tiene la capacidad ahí en Vaca Muerta una de las primeras reservas mundiales de gas de petróleo y estamos todavía con un gasoducto que no se lleva a cabo que se inauguró 5 veces o 6 veces políticamente como Capitanich inauguró una canilla de agua como si fuera gran cosa allí en el Chaco es incomprensible que la gente no vea estas cosas Juan José No, sí es comprensible es comprensible Carlos vuelvo de nuevo nosotros a veces le ponemos la mirada a los síntomas y le sacamos la mirada a la enfermedad como si un médico se concentrara en un enfermo grave y solamente en la fiebre entonces lo que estamos viendo a ver usted dice no hay planificación a futuro y es cierto porque no hay un modelo de país pero además eso tiene agravante yo por ahí puedo disentir en alguno de sus análisis de la historia reciente en cuanto a las causas y demás pero bueno nada lo que digo es esto tiene enormes agravantes no solamente que no hay planificación Argentina fue el único país del mundo que en 40 años hizo dos cosas incomprensibles una se desarmó en forma unilateral destruyendo su sistema de defensa adentro del subcontinente con dos vecinos que inverten sistemáticamente en el modelo de defensa porque creen que las amenazas a nivel internacional hay que sostenerlas con un modelo de defensa dos Argentina desestructuró todo su sistema de servicios rematando al Estado Nacional en la década del 90 parando ferrocarriles uno de los únicos países del mundo que levantó vías en su propio territorio éramos la sexta red ferroviaria del planeta construida con tres generaciones de inversión de argentinos sobre las vías férreas digamos hundimos la flota mercante hundimos la flota fluvial regalamos las empresas del Estado de servicio de gas de petróleo bueno el caso de YPF es un caso emblemático con la complicidad de los Kirchner cuando era gobernador de la provincia de Santa Cruz la rematamos después la volvimos a nacionalizar y después se la vendimos a los amigos una cosa increíble siga con todas las empresas los puertos la provincialización de los puertos argentinos fue una catástrofe que terminó con la posibilidad de que Argentina tenga un modelo en términos de comercio internacional que vuelva a ser un puntal de distribución de comercio hoy somos el puerto de Buenos Aires es una subsidiaria al puerto de Montevideo que es una subsidiaria al puerto de Santos entonces digo la clase dirigente argentina de los últimos 40 años ha demolido la Argentina que se construyó durante los 150 años anteriores es una cosa increíble lo que han hecho tenemos la espalda al mar cuando el mar nos estaría dando realmente unos ingresos bárbaros ayudaría al crecimiento de la Argentina ayudaría a dar más trabajo nuestros astilleros quedaron completamente destruidos a partir de lo que usted está diciendo la cuenca del Paraná prácticamente regalada a los chinos donde nuestros productos salen de allí y ya el productor ya sale perdiendo por la cantidad de impuestos y peajes que tiene que pagar para llegar a exportar nuestras rutas están destruidas muchos camiones obviamente no quieren entrar porque les sale más cara la reparación de los vehículos que el flete que pueden hacer obviamente que el gremio de camioneros tiene mucho que ver con lo que usted dijo en cuanto a los ferrocarriles que es un transporte rápido un transporte barato en cuanto a flete y que es un lugar que abre camino a la geopolítica que la Argentina hoy no tiene o sea la distribución de sus ciudadanos correctamente dentro del territorio nacional que está completamente volcado hacia el AMBA o el Gran Buenos Aires si usted lo quiere llamar así empujado por los políticos y por los punteros que les interesa tenerlos cerca porque también es un negocio ¿usted opina lo mismo? Sí, claro la bomba demográfica del conurbano bonaerense es formada por la política despoblando el campo despoblando el interior porque es una forma de poder político el gobierno nacional por eso yo ya desde el año 2019 hablo usted hablaba de los deberes de Brasil Brasil para llegar al día de hoy en un momento dado dijo tenemos que descentralizar Brasil y hacerlo girar hacerlo mirar hacia el oeste y construir una capital en Brasilia en el medio del certado brasileño donde era nada y llevó Brasil hacia el oeste Argentina debe volver a hacer un movimiento geopolítico de mudar su capital al sur del país que no a Viedma con el negocio inmobiliario de la época Alfonsín pero tiene que llevar su capital al sur porque en su perspectiva de reclamo de sus derechos antárticos que va a estar resuelto en la segunda mitad del siglo XXI la mitad de la Argentina no es Córdoba la mitad de la Argentina está entre Río Gallegos y Comodos Río Badavia entonces Argentina debe hacer un giro geopolítico mirando su futuro desarrollo geopolítico hacia el Atlántico Sur la Antártida de la Argentina sí sí bueno lo escucho lo escucho no 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 está bien está bien está bien sí el doctor Alfonsín coincido con usted pero tenía razón de hacerlo el tema de Brasil lo viví en carne propia yo era chico y vivíamos con mis padres allí por un tema laboral y este y empezó el cambio en Brasil empezó el cambio en Brasil porque entendían que Río de Janeiro a su vez era la ciudad de la diversión y que geopolíticamente la parte este norte de Brasil noroeste de Brasil estaba deshabitado completamente y en el medio del Mato Grosso hicieron una ciudad tal vez que en el momento no tuvo la repercusión que debería tener pero hoy Brasil geopolíticamente está muy bien distribuido muy bien distribuido y en Brasil hay un lema en los camiones si no hay camión esto dicho en castellano si no hay camión Brasil para o sea que el tema de ferroviario y de rutas fue importantísimo para el crecimiento brasilero Brasil es un país como dice la canción maravilloso bárbaro pero no tiene lo que tiene la Argentina Argentina tiene todo 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 Brasil comenzó luego hacer la explotación petrolera en el mar encontró algo también de petróleo en el Mato Grosso tal vez con cuencas cercanas a Venezuela pero no tiene la riqueza material que Argentina tiene mineral pero ellos se la rebuscan con los productos que tienen el caucho el café y demás para hacernos exportadores y obviamente la industria San Pablo si usted recorre San Pablo que seguramente lo habrá hecho las afueras de San Pablo está inundada de industrias e inundada de industrias argentinas que mudaron Bungibor por ejemplo Mercado Libre el único unicornio que teníamos lo desperdiciamos por la voracidad fiscal y porque pensar que aquel que gana plata es un desgraciado ¿cómo va a ganar plata? ¿cómo va a dar ¿cómo va a dar empleo a gente que me va a jugar en contra? porque no tiene un plan acá en la Argentina si queremos levantar una cosecha no podemos porque cuando se lo quiere poner en blanco para no tener problemas dicen no, no si usted me pone en blanco yo no trabajo entonces hemos llegado a una situación límite creo que realmente debemos revertir lo antes posible sí, es así bueno, era un poco el diagnóstico que estábamos haciendo ahora todos estos fenómenos no es que nos viene pasando este fenómeno es una construcción de la política argentina hemos llegado acá de la mano de un plan construido por la política argentina en estas dos fuerzas que hoy teóricamente pugnan la tapa de los diarios digamos y eso es lo que hay que revertir yo digo sintéticamente los argentinos tienen que entender que si no se modifica el sistema político y el modelo de decisión política en la Argentina la Argentina no tiene salida todas las decisiones de transformación de la Argentina son políticas y le voy a dar una sola prueba para no monopolizar la palabra Carlos la prueba de que el problema en la Argentina no es económico es que el sistema a la hora de la mayor crisis ¿quién pone el ministerio de economía? a un economista no, pone un político porque el problema en el ministerio de economía es laudar es arbitrar intereses de la política a vos te doy un poquito a vos te doy otro poquito bueno, espera un poquito esperame que sobre esto es administración de conflictos no es gestión económica no sé si se entiende que es lo que digo y esa es la prueba yo coincido el problema de la Argentina no es económico vuelvo a repetir sus palabras es un problema político y acá no hay programa económico que pueda triunfar o que pueda satisfacer si no hay un la Argentina que queremos ahí está o sea si no nos ponemos de acuerdo los argentinos que Argentina queremos es imposible diagramar una salida económica y obviamente con esta gente es imposible ponerse de acuerdo para ver la Argentina que queremos porque la Argentina que ellos quieren es bueno instaurar un gobierno feudal con los siervos que estén a la orden de los políticos de turno que ellos designen porque evidentemente es así o sea yo lo defino como que son esclavos por migajas donde han comprado sus voluntades es lamentable lo que estoy diciendo me hago cargo me hago cargo yo de lo que estoy diciendo pero es un régimen feudal donde se le da algunas migajas a una gran parte de la población a cambio de estar de rodillas ante estas situaciones o ante esto si no vas a la marcha no cobras si no pones una persona que te perdón el régimen feudal era bastante más justo tenía comprendido todo un modelo de intercambio recíproco entre Vasallo y señor feudal mucho más justo que el de ahora por ejemplo el señor feudal exigía pero decía protecto ergo obligo protegía a su gente esta política te tiene de te tiene de rehén de los planes de los subsidios y te enteran narcotráfico los hijos el modelo feudal era bastante más justo que este ojo duro 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 pero es así es así yo lo quise significar de una forma más sencilla pero realmente es así es así otra de las cosas que sufrió en carne propia uno de mis hijos se fue con una mano atrás y otra adelante se fue a Europa y le está yendo muy bien y le está yendo muy bien y me dice papá esto es otra vida acá no se vive pendiente con los nervios de punta que el noticiero que problemas hay pero hay respeto por la gente hay trabajo y podés elegir y podés cambiar y vivís tranquilo no tenés que estar bueno ocho horas trabajando y después bombardeado por todas las situaciones que pasan que el dinero no te alcanza acá todos los meses vos sabés que gastás lo mismo por ahí aumenta un centavo dos centavos las cosas porque bueno el problema que está viviendo Europa y el mundo con el tema de Rusia y la invasión a Ucrania ha traído por supuesto inflación en Europa y en el mundo no es lo que quieren justificar acá nada que ver pero evidentemente es otra vida pero por qué porque tienen otra excepción de lo que es la vida de lo que es el respeto y demás aún con con regímenes o regímenes que no son compatibles a los nuestros estoy hablando de España que en este momento España no está gobernada de una manera más democrática tal vez como estaba antes pero bueno pero aún así todo se vive bien se vive bien y no es lo que pasa en la Argentina y retrotrayéndome un poquito a la parte económica de acuerdo a lo que usted decía de las Leligle todo el festival de bonos los bonos superan duplican a lo que se llama M1 a la base monetaria lo cual es un gravísimo problema que Argentina tiene y que van a tener que resolver de alguna manera porque algo así parecido nos llevó al corralito y al plan bonos del 89-90 esto no es tan fácil en un régimen keynesiano donde se piensa que la emisión no trae consecuencias trae consecuencias terribles ¿por qué? porque al Estado le conviene que haya inflación porque licúa sus propias deudas y ajusta a través de los salarios y a los jubilados y utiliza el fondo previsional para financiar a sus amigos y a sus necesidades ¿usted lo ve así Juan José? Sí a ver hay un politicólogo argentino que es brillante que nunca tuvo demasiado conocimiento público porque era de derecha si hubiera sido de izquierda hubiera sido famoso que es Vicente Mazot y acuñó un término que para mí es terrible pero es ampliamente descriptivo de lo que nos pasa dice la política argentina logró diseñar un modelo de subdesarrollo sustentable él dice que el subdesarrollo siempre trae tensiones internas que lo transforman altamente inestable digamos ¿no? este modelo es un modelo de su desarrollo sustentable entonces usted dice que la comparación de la deuda cuasi fiscal versus el M1 fue el que generó el corral y la caída del gobierno de la Rúa yo le diría que ahora ese equilibrio lo tienen bastante manejado porque la misión de bonos es contra los bancos la liquide bank son solamente deudas bancarias el tema de la Rúa tenía en el medio el fenómeno de la convertibilidad que era un fenómeno ya agotado Argentina que tenía la ficción de que su moneda valía un dólar un peso valía un dólar que era una ficción que no podía sostener y que lo sostuvo con deuda cuando se terminó la posibilidad de tomar deuda se cayó el modelo este es un modelo bastante más elaborado porque el sistema financiero argentino se dedica a prestarle al Estado y el Estado nunca lo defaulteó en los últimos 30 años nunca defaulteó al sistema financiero argentino con lo cual lamentablemente no congido creo que fíjese lo que está haciendo más ahora lo que está haciendo es recauchutando el modelo y todo el sistema del empresario prevendario y el sistema financiero lo ha ido acompañando ahora en las medidas porque son las medidas que requería el sistema seguro seguro y evidentemente está también con fuego amigo y usted lo habrá visto en la Asunción todos aquellos que son adherentes al gobierno de la parte financiera estaban todos sentaditos ahí en fila en la Asunción lo cual no me llama la atención obviamente que no van a ser defaulteados porque son los que están sosteniendo de alguna manera la situación económica en este momento o financiera los mismos que fueron la Asunción de Macri o del próximo presidente están siempre sentados ahí porque viven del Estado viven de la plata suya y de la mía son los prevendarios que tenemos que de alguna manera terminar una pregunta que tal vez no sé sé que no le va a ser incómoda porque usted es una persona que no tiene nada que esconder y que realmente a mi entender es honesto qué pasa usted habló de la polarización cuando comenzamos y evidentemente vamos hacia allí se han dado en las últimas elecciones se ha dado siempre la polarización en la Argentina los argentinos queremos aquellos de buena fe queremos terminar con esta situación y habiendo polarización qué pasa con Juan José Gómez Centurión si viene gente de partidos que son contrarios al partido gobernante a ofrecer una una causa común qué diría este Juan José Gómez Centurión con su partido con el NOS haría alianza no haría alianza qué charlaría qué me deja hablar Carlos lo que he dicho siempre siempre he contestado lo mismo acá la cruzada no es sacar solamente el kirchnerismo acá la cruzada es restaurar la Argentina entonces si la fuerza la fuerza política vive del modelo de la polarización por ejemplo cambiemos en donde sacan a los kirchneristas y después hacen lo mismo que los kirchneristas nada más que con buenos modales para mí no es un proyecto para la nación aquí hay que empezar un proyecto para para restaurar todo el modelo argentino que han destruido entonces cuando vienen fuerzas políticas proponen a la Argentina a dolarizar la Argentina yo les digo muchachos es la última alquimia monetarística que le falta a la Argentina para terminar de ser destruida argentino lo que tienen que hacer es revalorizar su moneda entonces yo no estoy de acuerdo con que los chicos se pueden vender yo no estoy de acuerdo con que los órganos sean un mercado o un tráfico de compra y venta de órganos por parte de los ciudadanos es un disparate es un disparate más que está viviendo la Argentina entonces yo lo que creo es que y mi vocación es liderar y representar una fuerza política que en el centro de su propuesta tenga los valores de la Argentina histórica esto fue la trayectoria de Le Pen en Francia que tardó 10, 15 años hasta llegar al Barotas y su hija o su sobrina perdón tuvo dos veces en el Barotas cada vez con más crecimiento es el derrotero de lo que va a haber ahora en las elecciones de Italia con Giorgio Meloni al frente de Fratelli Italia y al frente de la coalición de centro derecha es lo que está haciendo Vox en España hay que trabajar y volverle a proponer a los argentinos un proyecto de nación y los proyectos de nación son proyectos que tienen que ver con la historia de aquellos que fueron y dieron su sangre por la Argentina de los que hoy estamos y de los que van a venir que hoy todavía no tienen voz ni pueden votar ni pueden hablar entonces esa es nuestra vocación en el medio de esto no es salir a buscar cargos ni cargos públicos haciendo alianzas y haciendo chicanas que después terminan alimentando el modelo de la polarización nosotros somos antipolarización y así nos manifestamos en el 2019 y nosotros Carlos en el 2019 sin ningún recurso y en cuatro meses armamos una propuesta sin ninguna estructura política y sacamos casi un millón de votos y la vamos a continuar en el 2023 bien justito cuando usted me pidió la palabra yo le iba a agregar lo siguiente que no es aglutinarse per se para sacar un partido político sino juntarse por se para también que se caigan las caretas o sea esa propuesta que usted acaba de decir que en la Argentina debemos de tener propuestas y tenemos que tener un cambio un cambio un giro completamente distinto al que venimos haciendo sino juntarse y decir bueno que Argentina queremos diseñemos la Argentina que queremos y no aglutinarse per se para sacar un partido político hasta ahora lo que veo es que cada vez que hay estas cosas de intenciones de alianza son amontonamientos de dirigentes buscando cargos nunca he visto hasta ahora ojalá que pase de acá hasta que sean las elecciones realmente una vocación de proponer un país distinto para proponer un país distinto los primeros que tienen que ceder cosas son los dirigentes políticos y cada vez que los veo juntarse los veo juntarse para buscar un cargo digamos entonces esto es mi aprehensión con ese tema pero ojalá ojalá surja la posibilidad de hablar de un proyecto de nación y que Argentina tenga una agenda propia de la Argentina soberana decisiva en un mundo que cada vez le da más oportunidades en ese modelo de diálogo yo soy abierto lo que no estoy dispuesto a juntarme es hacer amontonamiento de dirigentes para buscar cargos eso es lo que no lo que no tengo vocación tengo 64 años ya no vine a hacer eso estamos completamente de acuerdo Juan José completamente de acuerdo hay que sacarse las caretas hay que sacarse y sacarle la careta a aquellos que lo que se juntan es para tener un cargo en la Argentina el que es patriota debe saber quién tiene que dar el paso acostado y quién el que hace las propuestas porque siempre digo o salimos con la bandera argentina del pecho o nos van a llevar puestos y esto es algo que lo tenemos que tener muy muy en cuenta usted habló del desarme de las fuerzas armadas por estar desarmados de esta manera estamos pagando las consecuencias en el mar y yo vuelvo a insistir con el mar porque así como los porteños le dimos y le damos al río de la plata la espalda a nuestro mar a nuestra plataforma continental también le damos la espalda y estamos permitiendo la depredación de nuestros mares donde de nuestros mar no solamente tenemos la pesca yo hablé de los astilleros en la argentina barcos de todas partes del mundo venían a reparar sus buques aquí por la calidad de los astilleros por la calidad de la obra de la mano de obra que existía pero también del mar se puede extraer combustible se puede explotar los minerales hay un montón de situaciones que el mar nos da y estamos dejando de lado y evidentemente no tenemos con qué porque si ni siquiera tienen recursos la marina o la prefectura para patrullar nuestra plataforma continental o nuestras 300 millas es muy imposible muy imposible que Argentina pueda crecer los proyectos de mar están todos cajoneados vaya a saber por ahí los intereses creados aquel que leyó a Benavente siempre lo digo no permiten eso pero bueno hay proyectos y muy buenos proyectos hay un proyecto que se llama Argentina Azul que está cajoneado y que contempla todo tipo de situaciones tampoco se habla del regalo que se le hizo a China allí en el sur donde tienen una base que es una base militar entonces evidentemente estamos entregando nuestro país a los intereses foráneos y esto es algo que usted como es militar le debe de oler y mucho porque usted es un hombre de dos guerras porque en la Argentina si no saben hubo dos guerras una no declarada y otra que fue las Malvinas donde por mucho tiempo los integrantes de las fuerzas armadas fueron denostados hoy gracias a Dios son bastante reconocidos no en la medida que se debe pero evidentemente hay situaciones que a mí como argentino me duelen mucho y sobre todas las cosas cuando no ha habido justicia y donde se ha hecho justicia entre comillas con leyes completamente fuera de lo común cuando se ha juzgado y se han sacado leyes con retroactividad y aquellos verdaderos que provocaron un enfrentamiento y que quisieron tomar el poder en un gobierno constitucional no fueron sancionados sí bueno habló de varios temas ahí y estamos haciendo la entrevista al revés Carlos parece que yo comentara lo que usted dice digamos ¿no? pero es mi sentir ¿eh? es mi sentir y estoy ante un ciudadano que defendió la patria no, no está bien pero habló de tantos temas que a ver Argentina podría vivir de la captura de pesca usted sabe que en el derecho internacional la pesca clandestina cuando usted la captura la puede hacer propia ¿no? Argentina casi sin pescar podría incrementar 1500, 1600 millones de dólares en exportación de pescado viviente solamente de la captura de la pesca clandestina si tuviera los medios como usted bien acaba de referir el tema de la armada y de la prefectura ¿no? por eso digo yo resumiendo Argentina tiene todo Argentina está entrando en una configuración del mundo que la convirtió en la quinta economía del mundo lo único que tiene que estar es bien dirigida y este es el problema actual de la Argentina digamos ¿no? por eso vuelvo de nuevo los ciudadanos tienen que entender que si no se reforma la política la Argentina el futuro de la Argentina es el Congo no, no Venezuela es el Congo ahora en muchas otras épocas de la Argentina se decía bueno pero el contexto internacional no nos acompaña hoy no es que tenemos viento de cola tenemos un huracán de cola ahora el problema es que en navegación usted no puede jamás aprovechar el viento si tiene vientos favorables y no sabe a dónde va y este problema de la clase dirigente argentina tiene una agenda internacional y está subordinada a una agenda internacional que no es la agenda hacia dónde debe ir Argentina hacia el rumbo que tiene que tomar la Argentina y la Argentina tiene un problema de rumbo y un problema de implementación de una mala navegación las dos cosas juntas pero si la Argentina logra el año que viene logramos generar un modelo de gobernantes que sean patriotas que tengan la habilidad técnica para hacerle que sean honestos fundamentalmente recortando todo el robo del Estado que es sistemático la Argentina en 4 o 5 años realmente revierte el grueso de sus situaciones estructurales más complejas bien sé que no quiere opinar de lo otro y me parece bien no creo que en la Argentina haya habido personas más claras la primera persona que habló de las 22.000 mentiras en televisión creo que mi posición sobre los 70 la conocen todos los argentinos y no tengo que refrendarla sistemáticamente obviamente que usted dice con la redacción de leyes amañadas el problema es que ni siquiera se cumplieron las leyes que estaban escritas por ejemplo la constitución con el principio de retroactividad del derecho penal que es un principio básico del derecho romano donde nadie puede ser juzgado por una ley retroactiva al hecho que se le imputa es un tema básico pero bueno esto es lo que ha traído la clase política el relato de los 70 ha sido en los dos partidos políticos tanto en Cambiemos las dos fuerzas políticas Cambiemos el frente de todos como la argumentación moral de los desastres que hicieron la única bandera moral que llevan es una bandera de los derechos humanos que ni siquiera se cumple hoy en una cárcel o en una comisaría con detenidos vayan los ciudadanos a recorrer como están detenidos en la preventiva un ciudadano dentro de una comisaría que no es lo que tiene de estar o van a derechos humanos digamos este relato perverso que es un relato que tergiversa la historia de la Argentina es lo que ha sostenido en la fuerza moral de estas dos fuerzas políticas y eso también es política de Estado para ir finalizando Juan José me gustaría que resumidamente me diga que como jefe del partido cuáles son las propuestas que usted tendría cortitas cinco o seis propuestas para que la Argentina empiece a salir de este caos o sea si usted fuera presidente cuáles son las medidas que tomaría cuál es la bajada de línea que le haría a sus ministros para ir haciendo un giro en la política y en la economía de los argentinos entiéndase socialmente hablando abarcando la mayor cantidad de los problemas que los argentinos sufrimos sí ¿me escucha Carlos? sí, sí no, no no, no estoy en silencio absoluto para escucharlo bueno yo creo que acá son seis o siete ejes que transforman empiezan a transformar a corto plazo la Argentina y más allá de las medidas estructurales que hay que ir tomando primero fronteras Argentina es un país sin fronteras ha perdido la soberanía de su frontera ningún padre de familia hace familia con la puerta abierta Argentina duerme hace años con la puerta abierta soberanía cuidado la lucha frontal combate frontal en todos los planos del narcotráfico Argentina debe erradicar el cáncer del narcotráfico que está destruyendo las instituciones argentinas y está matando a niños tal cual enseguida enseguida lo vamos a tener al señor Gómez Centurión nuevamente conectado obviamente bueno pasan este tipo de cosas cero promoción sí sí ¿me escucha o se cortó? se había cortado ya está ya está otra vez en el aire se escuchó la lucha frontal al narcotráfico en todo el territorio nacional lo acaba de refrendar usted se había cortado pero lo acaba de refrendar bien tercero impulso sistemático de la producción en la Argentina ¿de la producción de qué? de la producción de todo ¿esto qué quiere decir? la producción es lo único que genera fuentes de empleo el empleo es la caída de los planes y el empleo es salario previsión social movilidad social etcétera etcétera ¿cómo se impulsa la producción? sistema impositivo 178 impuestos recortando esa estupidez que tiene la Argentina de los 178 impuestos por un lado por otro lado modificación de un artículo de la ley laboral que es indemnizaciones el conflicto el modelo de la industria del juicio con un modelo de que favorece al trabajador y favorece al empresario que es el de la el de la cuenta de auto auto indemnización el empresario deposita todos los meses el 833 y el trabajador lo va acumulando en una cuenta en una cuenta bancaria no en el ANSES una cuenta bancaria que es inembargable que sea hereditaria y que la puede usar solamente en el momento que él decide o el empleador decide que se termina la relación laboral obviamente colocado esas cuentas colocadas en un marco legal con una ley especial donde los bancos no pueden comprar ni bonos del estado ni bonos basura ni del IC ni del BAC eso es una fuente de financiamiento para la producción y para la adquisición de viviendas faltan 4 millones y medio de viviendas en la Argentina con estas medidas básicas y equilibrio fiscal obviamente esto es un poco el contexto de las medidas que nosotros creemos que en 3 o 4 años empiezan a impulsar la Argentina bien perfecto la verdad que ha sido muy rica esta entrevista tan rica como la anterior o mejor y bueno le deseo lo mejor Juan José y por supuesto le agradezco este tiempo que le hemos quitado sabemos que tiene otra entrevista dentro de de un ratito y que también lo van a llamar de Córdoba una colega y bueno yo le deseo lo mejor como argentino y vuelvo a repetir mientras compartamos valores aunque seamos y pensemos en algunas cosas distintas yo creo que nos tiene que ir bien porque los argentinos lo que nos debemos es el abrazo fraterno y el diálogo y si Dios nos dio dos agujeritos acá y uno solo acá es porque tenemos que oír más que hablar entonces tenemos que escucharnos y a partir de ahí hacer el gran acuerdo el respeto Carlos uno solamente respeta al otro cuando se respeta uno mismo las personas que no respetan al otro porque tienen un problema personal de respeto hacia su propia persona digamos yo puedo discutir o no estar de acuerdo podemos estar de acuerdo en todo o no pero el tema es de qué forma nosotros con un respeto mutuo debatimos las cosas que tenemos que debatir digamos ahora eso se puede generar cuando hay un debate sincero cuando no hay postura usted lo que no puede nunca debatir es una postura sobre un tema que es un interés usted puede debatir ideas porque las ideas tienen argumentación buena o mala lo que nunca puede discutir no hay debate en la Argentina porque la política no discute ni ideas si lo que discute son intereses y los intereses no se pueden explicar seguro cómo va a discutir usted públicamente que está defendiendo un interés no lo puede explicar no obviamente entonces solamente puede haber debate cuando se debate en ideas cuando se debate en intereses es muy difícil que un político pueda establecer un modelo de debate seguro seguro para terminar de mi parte de mi parte Juan José yo tomo dos versículos de la Biblia uno dice que el pueblo perece por falta de entendimiento pero hay otro que dice que conocer es la verdad y la verdad te hará libre y yo creo que es hora de que conozcamos la verdad en la Argentina para que realmente seamos libres muchísimas gracias señor Juan José Gómez Centurión con mayúsculas al contrario un placer enorme Carlos y que no sea la última repitámosla cuando usted quiera cuando usted quiera la gente que está encargada de su agenda ya tiene mi contacto lo puede hacer yo no tengo ningún problema todo lo contrario en libre opinión está abierto el micrófono para todos para todos aún con aquellos que piensan en forma diferente pero es la manera de dar el ejemplo de que nos tenemos que escuchar para tener una patria grande que es lo que queremos y la patria grande me circunscribo de la Quiaca allá al Cabo de Hornos no de la Quiaca Jujuy incluyendo por supuesto el territorio antártico y las Islas Malvinas un fuerte abrazo Juan José Gómez Centurión y lo respeto y sabe por qué lo respeto más allá de sus valores lo respeto porque puso el pecho en Malvinas muchos que que queremos y amamos a los 649 centinelas que están allí eternamente defendiendo nuestro territorio un abrazo grande Carlos muchas gracias gracias igualmente para usted